Mi nombre es el Daemon y en Call of Duty yo soy una riata A mi no cualquier wey viene y me mata, ella se lo hace desata Una furia feroz, mi estilo de juego es muy veloz Tengo la voz, el swag y estilo cuando quede a nequilo Chico tranquilo y llévatela suave que yo soy el mejor y eso la pandilla lo sabe Atención y yo les recomiendo que lo que van a ver a continuación no lo practiquen en suares Porque no les va a salir Que hola pandilla de youtube como están reportándose una vez más para todos ustedes El Daemon, rápidamente lanzamos un tropiciste para la bandera B Siempre lo que hago yo es ir corriendo la bandera B Porque es la más difícil de agarrar y mucho más aquí en Nota Aunque es un mapa muy pequeño, muy frenético, mucha acción, granadas, stunts, tu hermana Todo avienta por aquí, entonces pues hay que tratar de agarrarla Matamos estos wey, la están agarrando, no, no la están agarrando Tropiciste en 1, 2 y a ver granada, este wey me mata cuando estoy reapareciendo Pero lo matamos con la granada, me aventé 3 bajas ahí seguidas ¿Ven? Si eso no es saber jugar pues yo no sé que sea Ahí vamos por la B, lo principal es agarrar la bandera B Porque como vieron al principio del video, en el otro equipo hay 7 jugadores Che, 7 jugadores y yo no sé por qué Pero nuestro equipo nada más 5, entonces una diferencia de 2 jugadores Pues hace la diferencia, aquí lanzamos tropiciste, tratamos de agarrar la bandera B Aparece uno, me matan pero mi compañero logra agarrarla Después de ahí reaparecemos otra vez más Lanzamos granada porque ya la estamos perdiendo Luego, luego la agarramos y luego, luego nos las quieren quitar ¿No? Aquí hay uno, ¿qué virgen? ¿Dónde está? Es que está ahí mezclado entre todos los cuerpos muertos Este wey, pues no sé cómo lo hace pero apuntó bien rápido Y eso que yo también traigo, pues lanzamos granada porque quiero matarlo Creo que este wey que me mató, pues toma, sacamos el rostizador Y pues me matan por la parte de atrás, reaparecemos aquí rápidamente Vamos a tratar de matar al que me mató, ¿dónde está? ¿dónde está este wey de aquí? Creo que sí, toma 100 puntitos, recargamos, ahí está mi compañero Estamos cubriendo bien la bandera Y vamos 25, 18 ¿Dónde está? Quiero rostizar, uno, no Para aquí, para llevar, pues yo creo que me lo como aquí Porque pues para llevar como que se me va a enfriar ¿No? Lanzamos granada Ahí, ahí un wey, está ahí Está saltando, no sé qué verga está haciendo Campeando en el carro, de todos lados No sé ni para, no sé para dónde, verga, voltea Porque, pues, están campeando en todos lados Ya nos quedan la bandera B Granada, matamos uno, me quiere bazuquear Pero pues se la pela, lo mato Ay, ¿qué? ¿Me pasó uno por del lado? Y no lo vi, verga, ahí está Vamos 14, 10, 2025 puntos Lo importante es ganar la partida Pandilla, nada de campear Que es que para sacar rachas Que quiero sacar un gameplay de 100 Y mamadas de esas, no Aquí venimos a ganar Morir lo que se tenga que morir Pero ganar Y sacar unos buenos puntos Este gameplay que van a estar viendo ahorita Me saqué 9,700 Y algo de puntos Este wey me quería llegar por abajo Porque ha de haber dicho Ya lo engañé, ahorita le llego por debajo Pero como ya lo había dejado yo tocado Pues nada más con una balita se iba a morir Matamos el otro 100 puntos Vamos a mi compañero Aquí está cubriendo la bandera B Muy bien Tenemos que agarrarla ¿Dónde está este wey? Lo matamos Usamos Tropical System Matamos otro Tenemos contra UAV Y UAV Que nos vienen bastante bien Porque estos weyes no estaban Pumbando nada Así que pues El contra UAV Pues no es que haga un parote aquí en Newtzan Porque el mapa es muy pequeño Y las rutas todas Todos se las saben Pero bueno Ahí conseguimos 50 puntos Con el Tropical System Más otros 20 50 más 20 70 Hay unas matemáticas rápidas Para la gente que no sabe matemáticas Este pinche carro Ese carro que ven ahí funciona muy bien Pero bueno Si tú eres noob No lo uses porque No vas a saber usarlo Y te vas a estar quejando Que ah Que pinche carro no sirve Que pinche juego El príncipe con niño rata ¿No? Este wey me acuchilla Lanzamos contra UAV Y vamos 56 a 53 Nos están quitando la bandera A ver Me mata un ¿Qué fue? Un pinche cuete Y yo no sé si Esa es una racha Un especialista Pero bueno Me mató Lanzamos granada por aquí Matamos a un rostrizador A ver Ven para acá Y me aplico un dropshot ¿Saben algo? Yo el dropshot en este juego Casi no lo uso Porque como que Se tarda mucho En hacer un dropshot Lo que más estoy utilizando Son los jumpshot Y me han funcionado Muy bien Aquí aplicamos un jumpshot Me matan Están agarrando la bandera B Mi equipo no hace nada Verga Lanzamos una granada a la B Me mata un carro Veanlo Ahí está Y lo bueno es que se destruye Muy fácil Le aventé una granada Unas cuantas balas Y vean Se destruye Te dan 150 puntos Aquí no sé ni como me matan Porque voy reapareciendo Me matan Matan a mi otro compañero Este wey está campeando Aquí el spawn Quiere campear el spawn Es algo muy tipo Aquí en Newtown Que quieren campear el spawn Pero pues Está jugando contra el Dalmo Está jugando contra Michael Jordan De Call of Duty Contra Messi de Call of Duty Mayweather de Call of Duty Contra Goku de Call of Duty Ahí me mata un camperillo Vamos 76 a 72 Vamos ganando Por una mínima diferencia De dos puntos Matamos uno Matamos dos Ese wey reapareció ahí Pero me llega otro por la puerta Vale verga Ontaba el pinche security Ontaba el pinche Wey de seguridad No ocupó la puerta Matamos uno Vamos a llegarles por el spawn Me deslizo Y bueno Me ven jugando con la cuda Pandilla Un arma que Ya les había yo recomendado Y me ven tratando de De agarrar la bandera B Traigo el camuflaje Uno de los camuflajes Que me salió en suministros De los suministros Que cuestan 30 monedas Muchos me han dicho Que no gasten estos suministros Que porque mejor gasten 10 Y la verdad que a mi me gusta Gastar a lo grande Yo me voy a lo grande Me gusta lo caro Porque lo caro pues vale la pena No así que lanzamos una bandera B aquí No lanzamos una granada La bandera B Ya nos dominaron Vale verga donde están A este wey lo vi Un consejo que les doy Es que siempre que los maten Traten de ver la cámara de muerte Para que vean por donde se va el enemigo A ese wey como vieron Yo sabía que iba a llegar por ahí Por eso aventé rápido la granada Y unos balazos He pues servido Aquí me matan Nos están dominando Tenemos que agarrar una bandera A No ya tenemos la bandera A Lanzamos granada otra vez Vean ahí estaba Y aquí ya se acabó la partida Otra vez a la bandera B Lo que yo siempre hago Ir por la B Porque es la más difícil Me matan Ahí está mi compañero Creo que también lo mataron Tenemos el purificador El rostizador Tenemos UAB Enemigo en el aire Y esta vez no traigo bazooka Porque esta es mi arma Para andar rushando Entonces yo siento No sé si esté mal o algo Pero yo siento que Si le pongo una bazooka El muñeco como que se va a alentar Entonces quiero que Pueda moverse muy rápido Para poder Aplicarles unas maniobras Aquí matamos uno 125 del purificador Por aquí hay alguno más A ver donde están Estoy tratando de buscarlos No encuentro nada Verga nomás estoy disparándolo wey Y aquí hay uno Ven para acá Empacate también Y me acuchillan por las espaldas Vamos 34 a 20 No mames Pero bueno Matamos a otro wey 125 puntitos Y yo no sé Por qué me están dando 125 Tal vez por el UAB Tal vez por el contra UAB No sé La verdad no me importa Pero bueno Vamos por la B Uno de mis compañeros Sacó el Eren Strike Aquí tenemos la bandera B Muy bien 200 puntos Matamos uno Sacamos el contra No el UAB Me matan Vale verga 5860 puntos Vamos 103 a Ben 122 Vamos perdiendo Por 20 puntos Matamos dos Y aplicamos un dropshot Ahí va Y así me salió A ver quién más sale por aquí No hay ninguno Vamos a tratar de agarrar la bandera C ¿Por qué? Pues no encuentro a nadie por aquí Eso me hace pensar Que no están por aquí Reapareció uno Pero lo volvemos a matar Me agacho Miren así es como el otro wey Que les conté al principio O no sé si les conté Pero bueno Así es bueno Hay güey un carro Sacamos el contra UAB UAB Y a ver dónde están los demás Aquí está mi compañero Lo matamos Toma tú también ¿Cómo que lo matas? Tenemos el UAB ¿Dónde están los demás? No aparece Nadie quiere jugar ya Y pues vamos 119 a 132 Para hacer 5 jugadores Contra 7 Pues creo que no está tan mal Porque yo me esperaba Yo esperaba sinceramente Que nos iban a ganar Y nos iban a dar raid ¿No? Pero pues están viendo ya la partida Bastante interesante Maté uno, dos, tres Sí Como ya les dije al principio No lo intenten Porque no les va a salir Esto simplemente es para gente Que pues trae nivel ¿No? Lanzamos granada aquí Están por la ventana Algo que me he dado cuenta Desde Black Ops 1 Y ya es Black Ops 3 Que todos los wey Se van ahí a campear A la casita ¿No? El día de ayer Estaba jugando yo Con los compas Y había un wey Que así como reaparecía Luego luego Se iba a la casa A campear ¿No? Se iba allá afuera En la bandera C O en la bandera Las dos casas Se iba a campear Y pues Lo traía de cliente Porque yo lo estaba Busque y busque Y matándolo Y matándolo ¿No? Aquí me agacho Recargo Porque me estaban disparando Este wey se desliza Me mando Lo maté Me matan Doble Doble Bajita Nos aventamos ahí Vamos 138 146 No ya 140 147 Vamos perdiendo por 7 puntos Nada más Si logramos mantener Estas dos banderas Pues creo que sí podemos ganar Matamos uno Matamos dos Me quedo sin bala Verga ¿Dónde está? Ven para acá Y me dan asistencia De 50 puntos Nada mal Me ven utilizando De ventajas Traía carroñero Traía desenfundado Rápido No sé cómo sea en español Aquí matamos uno Con la granada Matamos dos Este wey me quiere llegar Por el lado Pensó que me iba a ir Yo por el lado Pero pues la verdad Que no Sacamos rochezada A ver quién por aquí Matamos al que está ahí Campeando No, no hay nadie Campeando por ahí Le llegamos en el spawn No hay nada ¿Dónde están? Bueno, el único que está Pues me logró matar ¿No? Estamos perdiendo las C Vean este wey Campeando Estaba ahí haciendo lagartija Estaba checando Que el piso no estuviera sucio Pero pues También se tarda un chingo Lo logré matar Vamos a 57,30 No sé cuántos puntos llevamos Pero aquí ya logramos Remontar la partida Vamos a 162 A 159 Vamos ganando Aquí hay uno Matamos uno Y... Ay wey ¿Qué hicieron aquí? Matamos dos Matamos tres Y ahí me mató No, que no me maté Y me mataron Vale verga A ver dónde Estamos perdiendo la B Todo mi equipo Está haciendo buen trabajo 170, 162 Lanzamos granada Ahora no hay ninguno Por aquí en el carro Sí, ahí está uno Pero le aplicamos un jumpshot Lo matamos Aquí hay otro Y verga me mata Porque ya estaba apuntando Granadita otra vez ¿Saben lo que yo siempre hago Es lanzar mis granadas A donde sé que va a haber algún wey? A veces mato A veces no mato nada Pero pues El chiste es aventarlas Porque pa' qué las guardas No son pa' que las avientas Matarlos Matamos uno Matamos dos Ay wey ¿Dónde estamos? No, no, no matamos a nadie Verga Me acuchillan Vamos 182 168 Bastante buena la partida Bastante movida Frenética Y la gente está jugando Como se debe jugar A lo objetivo No hay eso Lo importante Nada de que A que campean por sus rachas Y que esto Y que lo otro Nada Aquí a jugar a como es Morir Si tienes que morir Pero el chiste es ganar Matamos a este wey Que me está disparando Desde hace un año Pero nada más Creo que le falla La puntería No sé 192 Lanzamos granada Están campeando en la casa Ahí tenemos uno de mi equipo Yo me lanzo para el spawn Yo casi no me subo a las paredes Aquí en Nuketan Pero pues a veces salto Y el muñeco solo se pega Pues ya esta partida Está prácticamente ganada Lanzamos una granada Ya sacamos el rostizador Y se acaba la partida Con un marcador De 200 a 177 9.760 puntos 67 bajas 41 muertes Y las 67 bajas A pura arma Nada de que A granadas también Nada de rachitas Ni nada A pura arma Como debe ser Y bueno yo me despido Como siempre espero Que este gameplay Ya se desagrade Esto si lo fue Pues creo que es un buen trabajo Adiós